Control 100 kilos, la posición número 1, cambia a posición 2, ajá, la mano en la cadera, control, muy bien, el punto de los pies, posición 3, el 3 cuartos, ajá, controlando la persona, ajá, sigue, 5, norte-sur, siempre controlando la cadera, ombligo, muy bien, cambia, 6, 3 cuartos inverso, controlalo, ajá, este pie un poquito más levantado, este levántalo, ahí, mejor punto de apoyo, listo, monta, 6, controla, cierra más las piernas, los brazos abiertos para que no te vaya a puentear, ajá, chancalo con el peso, cambia, 7, 8, rodea el estómago, una, espalda recta, cambia la otra, eso, bien, ahí estamos.